Como decidiste poner punto final a lo nuestro Fue como si alguien me arrancara todo lo que tenia en el pecho Te llevaste contigo la ropa, los discos, menos los recuerdos Es una serie de Netflix que miro en las noches en las que estoy muriendo Y aunque me lo niegues, todo esta tan claro Que tengo que olvidarte, tengo que superarte Pero como lo hago, cambié todo de lugar Casa no se ve igual, tiré las cosas que dejaste y empecé a fumar Me siento tan mal, eres un capítulo que todavía no puedo cerrar Te borré de Instagram, hasta cambié de bar Para que por ningún motivo te vuelva a cruzar Igual me siento tan mal Encerrado en esta historia que no tiene un final Te miro todas las noches, eres mi serie favorita Aunque me hagas llorar Nunca me di cuenta que yo en tu vida era un papel secundario Tú sabías que yo iba a morir y vos ya tenías a alguien a tu lado Y aunque me lo niegues, todo esta tan claro Que tengo que olvidarte, tengo que superarte Pero como lo hago Cambié todo de lugar, casa no se ve igual Tiré las cosas que dejaste y empecé a fumar Me siento tan mal, eres un capítulo que todavía no puedo cerrar Te borré de Instagram, hasta cambié de bar Para que por ningún motivo te vuelva a cruzar Igual me siento tan mal Encerrado en esta historia que no tiene un final Te miro todas las noches, eres mi serie favorita Aunque me hagas llorar ¡Uh!